Su voz es una sinfonía de magia que con su ternura cualquiera contagia brillante, cantante, espeluznante ¡Chillo Celente! Buenas tardes Oye Vamos a ponernos en salsa Ambrú Probablemente te llamé en la madrugada pidiendo explicaciones porque hoy no en ti son nada Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me hagas el orgullo y salga a buscarte Probablemente disimulo Tengo que olvidarte aunque me llenen esos ojos con esta belleza que siempre me tuvo al cantor Todo el mundo cantando conmigo Vamos a crecer Aunque es el sien permanente y me ha dado otro recuerdo ¿Cómo es? Y estás fuerte a cada paso Desearía que por lo menos pensarás en treinta interno Probablemente solo te ves todo el tiempo ¿Cómo es? Que necesites mis besos Y que ese amor es exachable Y que ese amor es exachable Desearía que después Y tú no que no olvides eso Probablemente Que esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya se ha terminado Oye Y ahora con la bulla Oye Fronarín Vuelvo cantando conmigo Háblame Que es todo y solo un tiempo Y me da todo tu recuerdo Y es que no lo quiero olvidarte Y ansiaría que por lo menos Besara sangre y que es dolor Probablemente Solo te beso en el tiempo Verá que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que si amor no es desechable No se borren los momentos Te insería en el desastre Tú no te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya se ha terminado Tómate esa bulla Que se sienta Y no te diste cuenta Que por ti yo me amaba Oye Yo quiero que todo el que se sepa Ahorita la canta conmigo Oye Cuando digo que no quiero verte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero verte más Es porque te quiero Más tengo miedo de entregarte el corazón Y confesar que ando todo entusiasmalo Yo no puedo imaginar Yo no puedo imaginar Que hay veces de mí Si te perdí de un día Yo me he quedado en la esperanza Y por lo que Y después me entergo Y después me encuentro Y después me encuentro Y después me niego Y después me estoy loco ya por mí Y después me estoy loco ya por mí Y tengo miedo de perderte alguna vez Necesito este tal que Dios amas Más separada de mi vida Es una locura Ocultando violencia No es por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón No es por qué seguir Y después me estoy loco ya por mí No te quiero más que todo Necesito de tus besos No te haces falta No te haces falta a mis días No es sin ti No sé qué hacer No sé sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan No te haces falta a mí No te haces falta a mí Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí ¡Claro para allá! ¡Oye! ¡Mamperú! ¡Olivares! ¡Oye! ¿Qué del matrimonio pidió? No es resultado Si todo es decir que al final Eso no ha funcionado Es que no hay más de tu cuenta Te pidió, más de la tu cuenta Te sentó, te quedas sin amor Y has de cierta su ser Desde mi corazón, la verdad de desilusión Tengo fe diseñado, siéntame un poco Y si te fuiste tú, y dame yo el primero Te amaba la verdad Cada solo resentimiento a mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Ya se sentía toda tu maldito y no lo reemplazarte Que ni me iba a imaginar Besas y traba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Toma cárcel, mambita Los hombres están cantando contigo Pero con mucha fuerza ¡Bájame, rájame ahí! ¿Qué alegrame? ¿Qué alegrame? ¡Qué alegrame! ¿Qué fue lo que te hicieron, muchachas? ¿Qué fue lo que te hicieron? Gracias a ti y a toda tu mente Que me iba a vivir Un grito Yo quiero todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Pero con la mano arriba ¿Dónde está la buña? Oye Sigue estando ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 ¡Aplausos fuerte para Gillo, 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 Salante! Mambrusinium En la vida Dios nos da grandes oportunidades ¡Gillo, Gillo, 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 Gillo te estaba ubicando! Mambrus ¿Lo noquié? ¿Está golpeado? ¿Está golpeado, está en el piso, en el San Javier Cocodrino, lo dejé en el campo? Está interno Gracias.